No, no, porque estoy cómoda, no, no, estoy contenta, no, porque si voy con miedo a los sitios entonces no, no, no sería yo, hay que ir un poco a, pues en plan descerebrada, que no te importe nada, porque con lo idiota que soy, si fuera con miedo, imagínate, no hablaría, entonces no, la gente piensa que es broma, que soy tan tonta, pero no, no, estoy muy contenta, además estoy con gente que admiro mucho de toda la vida, estoy sentada al lado de Raúl Cimas, que es una de las personas que más me hace reír de España, y bueno, pues con Joaquín, Patricia, Vaquero, estoy súper bien. ¿Y les conocías de antes a tu compañero? Sí, les conocía a todos, bueno, con todos había coincidido en algún momento. ¿Sustituyes a Sara? ¿Algún punto en común o totalmente distinto? Bueno, somos cómicas las dos, pero no, ella tendrá su tipo de humor y yo tengo el mío. ¿Y cómo te está manejando con la historia? Fatal, pero está muy bien, porque el programa se me hace una historia, entonces no me han exigido nada, ¿sabes? Pues es que no sé nada de historia, y he leído cosas, pero como no retengo, porque soy imbécil, pues me da igual, pero que aquí tampoco me exigen nada. ¿Cómo estás viviendo este mundo, Susi? ¿Qué dices del MDMA? ¿Qué ha dicho del MDMA? Como estás viviendo este boom, que ha sido como en unos meses, aunque tú llevas trabajando toda la vida en esto de ser cómica, pero de repente en unos meses se te han duplicado los seguidores, ¿cómo lo estás decidiendo? No, se han duplicado, te diría lo de tal, pero no me sale la palabra porque no la sé. ¿Cuatriplicado o simplificado? Pues estoy bien. O sea, ha sido muy loco porque como que me he hecho mainstream y de repente me conocen desde los niños, porque me he hecho viral en el TikTok, hasta los padres de los niños, porque están hasta la nariz de que los niños pongan los vídeos del TikTok. La gente de mi edad, o sea, es que ha sido un marimo de edad, es súper amplio, entonces sí que me he dado cuenta de que me conoce gente de todas las edades. Pero yo sigo yendo tranquila, porque es que ya te digo, no me ha pasado como los niños de OT, que de repente lo meten en una academia, salen y son estrellas de repente, es que hay mucho trabajo detrás, entonces me ha pillado con una edad muy, ya tengo 39 años, tengo las cosas muy claras. Está muy bien que me haya pillado la fama ahora que estoy centrada. Porque tú imagínate que me pilla esto con 22 años que estaba loca de la cabeza, que pues me hubiera echado a la cocaína, a las drogas y al rock and roll. Pero ahora estoy muy centrada, entonces lo llevo muy bien, pues sigo haciendo mi vida. ¿De hecho no has dejado ningún proyecto? Bueno, lo que... ¿Loco Mundo sí que lo dejaste? Sí, Loco Mundo, la animación la he tenido que dejar, porque es que no podía más, es que ya me estaba afectando un poco a nivel personal. Y sí que... ¿Con los tres ignorantes? Sí, ahí los tres ignorantes sigo. Pues ahora lo tengo parado, sí, está ahí, pero lo tengo parado porque no puedo abarcar todo, es imposible. Entonces ya por salud mental he tenido que decir que no a cosas y he tenido que aprender a decir que no porque no puedes cogerlo todo. Ojalá, porque me estaría forrando muchísimo más. Muchísimo más. Pero no puedo, no puedo decir que no a todo. Entonces quiero hacer, quiero concentrarme. Lo que no me gusta es coger todo, porque si coges tantas cosas luego no haces todo bien. Entonces prefiero coger las que me interesan y centrarme en esas, que me van a salir de puta madre. ¿Te conocen ya tus vecinos del hospital? Esta es yo, la yo de hoy, no deja hablar. Es verdad, tengo fama. Que si me conocen mis vecinos de hospital, pero ya me conocían de antes, ¿eh? Pero si te paran por la calle o... Bueno, es que no voy mucho porque, joder, qué asco, ¿no de barrio? No, ¿te imaginas? Ahora ya en otra postura, ahí, llamando asco a mi barrio. ¿Qué va? Ya sabéis que aprovecho siempre para decir que soy de hospital. Y yo estoy encantada con mi barrio, con la gente de mi barrio y con mis raíces. Pero sí, me paran pues como... Es que yo siempre he sido muy conocida en mi barrio. Y mi abuela más. Mi abuela que en paz descanse mucho más. Hay gente que me conocía por ser la nieta de la Carmen. ¿Y por qué? Porque mi abuela era... Bueno, si queréis os pongo un vídeo. Mi abuela era demasiado. Ya. ¿Qué hacía tu abuela? Porque, bueno... ¿Por genio? ¿Por qué? Bueno, mi abuela era una señora que no... Que si pensáis que yo no me corto, pues ella se cortaba muchísimo menos. Era una tía que si tenía que jugar a las máquinas, jugaba. Si tenía que beber alcohol, bebía. Y se murió fumando tres paquetes de tabaco. O sea, se la sudaba muchísimo más todo que a mí. Sí, sí. Era muy moderna. No, que te iba a preguntar. Has tenido ahora lo de los joyas. ¿Puede ser esto un experimento para tu futuro? ¿No lo proyectas en Movistar? Ah, pues hombre, yo sí. Yo me lo he tomado así, la verdad. Porque era la primera vez que debutaba como presentadora. Y claro, yo me lo he tomado como un experimento para ver cómo me manejaba. Y creo que me ha manejado súper bien. Me ha gustado. ¿Lo habéis visto? Sí. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Si vais a decir cosas malas, os calláis. Creo que en tu línea, ¿no? Sí. Está muy bien, hombre. Era la primera vez que debutaba, claro. ¿Lo dijiste? Sí, claro. Porque estaba muy emocionada de ser presentadora. Y nada, pues muy contenta. Además estuve con Javier y Pepe, que fueron básicos para que me sintiera cómoda. Movistar sabe mucho. Me ponen con gente con la que me siento muy cómoda para que no la cague. ¿Pero tú te ves en ese futuro formato presentando un programa similar? Es decir, que te manden, yo que sé, a Eurovisión y que lleves toda la semana ahí cubriendo Eurovisión. Yo me veo haciendo todo. Claro que sí. Yo me veo capaz de todo. Lo que pasa es que quiero hacer cosas que me gusten de verdad. Pero sí, ojalá me manden a lo de Blas Cantó. Pues me gustaría mucho porque además me cae muy bien el chaval. Y si me estás preguntando si el programa Futuro Movistar va a ser en esa línea o...? Sí, por ahí voy. Pues no tengo ni idea. No quiero decir nada. Va a ser muy original, muy guay. ¿Pero hay fecha más o menos...? No, todavía no. Pero vamos, si tenemos una cosa pensada... Bueno, sabéis que yo trabajo con Luis Álvaro, el cómico Luis Álvaro, que es como mi mitad. Entonces, pues eso, lo único que os puedo decir es que el formato es una idea pensada por Luis, que está totalmente adaptada a mí para que a mí me salga guay y que va a ser muy original. Pero fue algo que le ofreció, le propuso él a los de Movistar, que les dijo, oye, mira, yo veo... Bueno, es una cosa que hemos propuesto ambos, hemos estado pensando, la idea inicial ha sido de Luis Álvaro, luego la hemos ido matizando y se lo hemos propuesto a Movistar. Vamos, que tú, comodísima con ello, ¿no? Con lo que estás haciendo. Yo sí, yo sí. Y muy cómoda al lado de Luis Álvaro siempre. Ni de coña, no lo pienso contar jamás, jamás. Ni por un cheque. No lo pienso contar jamás. Esto se queda entre Pedro y yo. Pues en un futuro como chica de papá. Total. Ojalá. ¿Qué disfrutas más, en la calle o en platós? En la calle. En la calle. En la calle. Me gusta más. Sí. Pero porque me gusta el barullo, y el cachondeo, y puedo beber alcohol, y estoy por ahí, a mí me fumo un cigarro, salgo fuera, entro, veo y digo, bueno, estoy muy bien. Y aquí, bueno, pues el plató es un poquito más encorsetado, ¿no? Tengo más preparadito. Pero en la calle he disfrutado mucho porque estoy libre y salvaje. Y algo malo, bueno, no malo, pero un factor de que te hayas de a conocer tanto por los reportajes, por las preguntas atrevidas que haces, es que claro, tú por la calle la gente se verá con licencia para preguntarte cualquier cosa, para decirte cualquier cosa. ¿Te pasa mucho eso de que te ven por la calle y te sueltan burradas? ¿O no? ¡Qué va! Yo creo que la peña no se atreve. No, qué va, no, no me suelen, no, lo que, no, me paran para decirme cosas buenas, nunca me han parado todavía para decirme nada malo, la verdad. No me han parado para decirme nada malo. Y si me dicen nada malo, pues bueno, que se atengan. ¿Y al presidente del gobierno que le llamaste Arturo Fernández? Es que es muy guapo el presidente del gobierno, es el nuevo Arturo Fernández, ¿verdad? Es muy guapo. ¿Pasó algo? No, pasó, pasó levitando, pasó, parecía que volaba. No, pasó rapidísimo, casi no me di ni cuenta. Y el ministro de Agricultura, no, de Cultura, de Cultura, que parecía el de Agricultura, ese también pasó. Me dijeron que era ese, porque yo no lo sabía. Y digo, oye, coño, me dijeron, es el de Cultura, pero su padre es el de Agricultura. Has tenido poco contacto con políticos, o sea, deberías entrevistarles más. Qué va, no, no me apetece nada, qué coñazo. No, eso ya lo hicieron muy bien en su época, los de caiga quien caiga y... ¿No te subirías al caballo de Abascal, por ejemplo? No, no. No me gusta. ¿Tú prefieres al Silvestre? Mira, Ángel Silvestre, Hugo Silva. A varios que les has metido caña, pero al final, la pista que es el de hambre, te has quedado con uno guapo. Me he ligado a Israel Rodríguez, ¿qué os parece? Has cumplido un sueño. Sí, sí, he cumplido mi sueñito. ¿Te has pasado juntos y todo? ¿El qué? O sea, estáis no todavía juntos. Sí, he hecho mi primer posado oficial con novio. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste? Pues súper bien, porque me dicen, al mismo con Israel, digo, no, si te parece me lo dejo en casa. Me lo llevé porque todavía hay tías en España que no se han enterado que estoy con él. Pero fíjate lo bonito que es que ayer se encontró la pareja haciendo los reportajes. El reportaje, ¿verdad? Y además ese actor me gustaba mucho siempre desde pequeña. Es del que más me gustaba físicamente, de todos, porque no le conocía antes de conocerle como persona. Pero físicamente era el que más me gustaba. Y entonces me ligaba al que más me ponía. Entonces ha sido como un sueño. Es como el sueño de la Cenicienta todo el rato. Es muy guay. ¿Qué famoso te ha sorprendido más? Pues me lo han preguntado antes. A mí me gusta mucho Durne. Porque me la imaginaba muy simpática, pero no tanto. O sea, muy simpática. Porque es verdad que, o sea, imagínate si me parecería guay la tía que me prometió un vestido que no me ha mandado y me sigue cayendo bien. Desde aquí aprovecho para pedírselo otra vez. Durne, ¿cuándo me vas a mandar el vestido? O sea, que no te lo ha mandado, ¿no? No me lo ha mandado. Ahora, también prefiero que no me lo mande porque seguro no me he quedado como ella. ¿Y quién te ha parecido más borde? No, no lo quiero decir, pero hay un par que… ¿Cuándo te ha permitido? No lo voy a decir, pero hay gente que también es muy borde, sí. Pero no pasó nada. Sí, pero no, no, porque no me gusta dejar mal a la gente. ¿Cuándo decidiste que ser cómica? Porque por lo que sé has estudiado informática y administración y finanzas… Sí, cuando no sabía qué hacer con mi vida, mi padre me decía, ni de coña vas a ser una nini. ¿Eso de qué años estás hablando? Cuando empecé con interpretación, yo empecé a estudiar interpretación creo que fue con 22 años… Ah, o sea que ya más mayor. Con 22 años, una cosa así. Sí, pero luego estuve haciendo interpretación en un par de escuelas y luego ya me decanté por el stand-up, que era lo mío. ¿A quién piensa que es un personaje Susi Caramelo? ¿Qué les dirías? Pues ya me veis. ¿A tu vida cotidiana es así? ¿Tan de patar? Sí, es que me pagan por ser yo misma, entonces genial. Sí, es que yo soy igual, soy igual siempre. Vamos, que no veo mucha diferencia. Pobre Israel, pobre Israel. No, está encantado, se ríe un montón, se está pasando bomba. Ha tenido novias más guapas que yo, pero no tan simpáticas. Ni tan divertidas. Ni tan divertidas. ¿A quién me gustaría entrevistar ahora o llevarla a tu programa? ¿A quién me gustaría? Mira, tengo una cuenta pendiente con Devicio, con el grupo. ¿Os acordáis que les dije no sabía quiénes eran? Pues ahora me encantan. ¿Te lo puedes creer? Ahora estoy todo el día escuchándoles, no sabía que cantaban tan bien. Pensaba que eran una boy band de estas de pegotazo. Y ahora me encantan, entonces espero llevármelos al primer programa. ¿Y con Rosalía? ¿Qué está mi cuenta pendiente? Oh, Rosalía, ¿qué pasó con Rosalía? Todo el mundo pensaba que tenía mal ruido con Rosalía, pero qué va, si me llamó guapa. A mí me encanta Rosalía, estoy siempre mirándola y me gusta mucho todo lo que hace. Ojalá pueda... Es que quiero ser su amiga íntima. Sí, me cae súper bien. Si yo cuando dije me ha vetado, pues lo dije porque soy una descarada y me besó a todo y lo digo al momento porque no filtro. Pero vamos, que no fue ella, que es que fue el equipo de alrededor, que es que solo permitían hacer preguntas serias. Entonces pues yo no quería hacer preguntas serias. Pero te podrían haber dejado perfectamente en realidad, si tampoco. Sí, pero es que se montó ahí un corrillo raro y solo se podían hacer dos preguntas entre todos los que estábamos y no se podía vacilar. Entonces digo, pues vale. Pero te dijo alguien a ti personal, oye, Susi. Sí, se dijo que no se podía vacilar. Un momentín, Sara, que te saco un pelito. Sí, pero me llamo Susi. O sea, perdón. Que los que no han dicho que no están molestando. ¿El pelito? Pero que yo así no me voy peinada, tía, que me da vergüenza. Me lo saco así un poco. Es eso, que no se te... Que es que... ¿Sabes un nombre bonito también? Sí, pero así no, que parezca una pringada. Sí, dale. Susi, háblame de cero en historia. Hasta luego. ¿Tú eras buena estudiante en historia? ¿Te gusta? ¿Te interesa? Yo he sido una estudiante perezosa toda la vida. Yo estudié hasta que me echaron del colegio. No, yo estudié hasta segundo de BUP. Iba a repetir segundo y me fui a estudiar Administración y Finanzas. Y la verdad, nunca me ha apasionado... No he sido una estudiante ejemplar de estas que le encanta sentarse ahí y apretar los codos. Yo me imagino como la mayoría. La verdad que historia es una de las asignaturas que más me gustaba, pero no me acuerdo de nada. ¿De lo cual te la enseñabas? Pues igual sí, ¿no? Porque igual me la enseñaba muy aburrida y por eso no recuerdo nada. Pero vamos, que me suelo olvidar de casi todo, ¿eh? No me acuerdo de nada, ni de hacer una raíz cuadrada. No, pues tendría que ponerme otra vez. No me acuerdo. Oye, Susi, que lo estás petando con tus vídeos de la Isla de las Felaciones. Bueno, en tu Instagram es la Isla de las Felaciones. La Isla de las Felaciones. ¿Cómo estás viendo el concurso? Quiero que seas entera. Es que no quiero hablar de esto porque yo tengo que hablar de Movistar. Yo estoy aquí para hablar de Movistar. Yo no voy a hablar de la Isla de las Felaciones. Es una cosa que hago yo en mi casa porque me divierte, porque es idiota. Pero que yo no me voy a poner aquí. ¿No? Coña. No, 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 por ahí no. ¿Lleváis poco? No, no, no. Yo hablo de Movistar solo. Que soy muy corporativa. ¿De qué mujeres de la historia te gustaría hablar en el programa? Pues no sé, de Juana da Loca, por ejemplo. Que estaba como un grillo. Juana da Loca, María Antonieta, no me sé más de la historia. Isabela Católica. Isabela Católica, claro. Rita la Cantadora, hablamos el otro día. ¿Qué más? No sé. Lola Flores. Yo hace poco hice para mi medio un reportaje de dónde estaban las estrellas de la tele hace diez años y te puse a ti y estuve viendo, estuve analizándote tu trayectoria y has hecho muchas cosas. El humor amarillo, Comedy Central. Tú, ahora mismo, si pudieses hablar con la Susi más jovencita, ¿le dirías algún secreto para que petara antes, para que pillase fama como has pillado tú antes? No, yo creo que todo el mundo tiene su evolución y a mí me ha llegado el momento cuando me tenía que llegar y cuando estaba preparada. Si no hubiese pasado por todo lo que he pasado, todos los trabajos y toda la experiencia que tengo, no sería como soy ahora, entonces no me ahorraría nada. Le diría que siga igual y que no siga consejos de nadie, porque hay mucha gente que te intenta dar consejos y, bueno, los consejos están bien para cuando los pides, pero cuando te los dan porque sí sin pedirlos, pues es una... Sí, hay mucha gente que te dice cómo tienes que llevar tu carrera o si... Yo recuerdo cuando empecé que me decían mucho que no me riera en el escenario y hoy en día es una señal de identidad mía, entonces no he hecho nunca caso a nadie. Yo creo que uno se tiene que guiar de su instinto y ya está, y el aprendizaje es lo que cuenta y no hay que ahorrarse nada. Yo he invertido muchísimos años en mí, en trabajar sin cobrar un duro para llegar ahora, que es que esto no me llega de la noche a la mañana, que es que hay mucho trabajo detrás y me ha llegado cuando me ha tenido que llegar, como a Carmen Machi, que le llegó también y mira, es mi actriz favorita. Oye, Susi, pues seguramente habrá recibido muchísimos mensajes de muchas personas que te habrán seguido. ¿Cuál ha sido el que más te haya sorprendido de, yo qué sé, a lo mejor un político, a lo mejor un cantante...? ¿Mensajes de qué? ¿De WhatsApp? No, de que hayan visto tus vídeos y hayan dicho, hostia, me encanta cómo lo haces, me encantan tus vídeos, tus reports... ¿De gente que me haya dicho cosas buenas? ¿Cuál me ha sorprendido más? Sí, de gente VIP. De gente VIP, joder, me... no sé, me sorprendió mucho el otro día que era muy fan mío Pablo Alborán y me había escrito en octubre y yo no me había dado cuenta. ¿Por Instagram? Por Instagram me había escrito y yo no me había dado cuenta y llevaba dos meses sin contestar a Pablo Alborán. Entonces me quedé muy flipada de cómo puede ser... mi madre, bueno, mi madre casi me arranca el cuello, ¿sabes? Me dice, cómo puede ser que tengas un mensaje de Pablo Alborán de hace dos meses y medio, tres meses y no lo hayas abierto. Yo qué sé. Entonces... pero me han dicho cosas muy bonitas. La verdad que se están portando muy bien conmigo todos los famosos. Algunos hay que no. ¿Alguna pregunta te iba a decir? Algunos hay que no. Yo te quería preguntar, al que dices que sigues tu instinto, el momento de enseñar las cosas. Sí. ¿No lo pensaste? ¿Cómo sucedió? Qué va, no estaba preparado. Es que no estaba nada organizado. Fue al momento, fue totalmente espontáneo. Pues porque vi que estaban todas así, como que sí, como que no. Estaba Soraya, es verdad. Llevaban todos unos escotes así, como muy pronunciados. Pero esto que dices, madre mía, como no se le sale el pezón. Entonces era como... pues... Pues pa'lante. Me puse poco femen, pero que no estaba organizado de verdad. Que es que estábamos ahí y digo... y hubo un momento que se me pasó. Digo, ¿a que me la saco? Y estaba Luis Álvaro conmigo al lado y dice, sácatelas. Y digo, ¡claro! Y fue un poco un cúmulo de todo. Me la levanté, fríe, nipe, no sé qué, jaja, jijí. Pero es que me da igual si es que me he sacado las tetas muchas veces. Que es que me da lo mismo. Que es el cuerpo femenino. Es una cosa muy bonita. No me las voy a sacar cuando esté vieja. Me las tengo que sacar ahora, que se vean. Son preciosas. ¿Y cuánto tardaron los del fotocall en echar de la bronca? No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. ¿No? O sea, ha sido a raíz de las imágenes. Yo lo hice, pero ellos no se dieron cuenta. Entonces se dieron cuenta con todo lo que pasó esa semana. Que ya salió en todos los medios. Y la siguiente semana tuve que volver al mismo sitio. Que lo organizaban David y Pitti. Que son unos organizadores de eventos que todo el mundo conocemos. Muy guays. Y lo organizaban ellos. Y claro, me tuvieron que dar el toque. Porque es su trabajo. Pero que David y Pitti los amo. Que se han portado súper bien conmigo siempre. Y hombre, era normal que me dieran el toque de atención. De no te puedes sacar las tetas en un evento de disalogue, nena. Pero bueno, bien. Hombre, le diste la publicidad de su vida, desde luego. Yo creo que sí. ¿Has sufrido alguna vez esta cosa a lo largo de tu carrera? Yo no. Nunca. Yo no. La verdad. Igual es. Igual es. Yo no, pero... Igual... Igual porque... No sé. No sé. Es que soy yo más acosadora que nadie. Igual habrá que preguntarse. Si ha sufrido alguien acoso por mi padre. No sé. No, no, no. Ni ha acosado así en plan, en serio, ni me han acosado. Bueno... A Israel no le acosé. Le entré muy bien. Buenas tardes. Gracias.